Hola gente que tal, como están, espero que todo pero todo muy bien En esta ocasión vamos a ver rápido a como activar los mensajes que se autodestruyen en Telegram O mensajes que se borran solos o mensajes temporales, llámenle como quieran Vamos rápido como les dije, estamos en la aplicación Tocamos en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda, en estas miren Tocamos ahí y ahora entramos aquí, miren, en ajustes Esto podemos hacerlo tanto para todos los chats como para chats individuales, ok? Una vez aquí, vamos a ver primero como hacerlo con todos los chats Entramos, miren, en privacidad y seguridad Suscríbanse a mi canal, por favor se los pido, activen la campanita de notificaciones Compartan el video, déjenme un like, un comentario Y por aquí les voy a estar dejando algún video sobre Telegram Que de seguro les va a resultar muy, pero muy útil Bueno, ya estamos en privacidad y seguridad Ahora fíjense, aquí tenemos la opción de auto eliminar mensajes En mi caso lo tengo en no Tocamos ahí Como pueden ver, la autodestrucción está apagada Y bueno, tenemos para elegir entre un día, una semana o un mes Para que se auto eliminen los mensajes Esto es para todos los chats O si no, miren, también podemos tocar en tiempo personalizado Y elegir por ejemplo dos días, tres días, cuatro días, en fin, ok? Por ejemplo, cuatro días, tocamos en establecer auto eliminación Yo no lo voy a hacer, quiero mostrarles otro ejemplo con algún chat en particular Podemos hacerlo desde aquí, miren, desde abajo Dice aplicar este ajuste a tus chats existentes También podemos hacer eso Tocamos ahí Y elegimos los chats Que ya tenemos, como dice ahí, los existentes Veamos como hacerlo con los chats individuales Como les conté también Estamos en nuestra lista de chats Yo por ejemplo voy a entrar aquí en un chat conmigo mismo De otra cuenta de Telegram Tocamos arriba, en el nombre Ahí Ahora en los tres puntos de arriba a la derecha En estos Ahí Y ahora en auto eliminación Y lo mismo que vimos hace rato Fíjense, tenemos para un día, una semana, un mes O si no, podemos personalizarlo Tocamos ahí Y elegimos como vimos hace rato Cuatro días, dos días, cinco días, en fin Por ejemplo, seis días, que se yo Tocamos en establecer auto eliminación Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer Espero que me hayan entendido Que les haya servido el video No olviden suscribirse Activar la campanita Compartir y todo lo demás Cuídense mucho Pórtense bien Y hasta la próxima Chao